¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Vale. Pues nosotros creamos un proyecto de aprendizaje y servicio enfocado a los alumnos de la aula de educación especial de nuestro instituto y dirigido a los más pequeños, a los pequeñines del pueblo, los niños de infantil, de educación infantil, con el objetivo de transmitir un mensaje de alimentación saludable. ¿De acuerdo? Luego nos dimos cuenta que nuestros chicos de la aula de educación especial no eran suficientes para realizar todos los personajes de la obra de teatro. Ellos tenían papeles protagonistas, pero necesitamos ayuda con los secundarios. Y aquí están los voluntarios que se ofrecieron y realmente quedó... Bueno, no han podido venir todos, pero sí. Realmente quedó un proyecto muy bonito. Y cuando terminamos la obra de teatro, los peques se van a visitar el huerto y les explicamos todo lo que tenemos en el huerto y lo importante de comer bien. Y la verdad es que ha sido muy bonito hacer este proyecto y ir a Pamplona a recibir el premio. Fue una pasada y ellos lo han disfrutado mucho. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, pues, escucharemos alguna opinión de los protagonistas en directo. ¿Qué voy a ver, Eric? ¿Eric? Vale, el señor Nadarro. Mira la cámara. Vale. ¿Cómo te sentiste tú haciendo este proyecto? ¿Qué? ¿Cómo te sentiste haciendo el teatro? Que nunca, que nunca me había sentido tan increíble. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca he llegado tan lejos de esta manera, en serio. Mi vida antes era muy complicada, pero ahora que estoy aquí, ha mejorado bastante. Ajá. ¿Y el qué ha mejorado? ¿El qué ha mejorado? Pues gracias a la OSE que estoy hoy aquí. Y con la actuación he podido ir a lugares en los que nunca he estado, algo que a mí me gusta. Muy bien. Tenemos aquí a otro protagonista principal. Andoni. ¿Qué es Andoni? Olmos. ¿A Andoni hizo de Gretel? Sí. Y no le gustó nada. Bueno, casi. Andoni, ¿qué es lo que más te gustó de hacer la obra y el proyecto? Actuar con mis amigos, de hacer el Hansel y Gretel, me encantó mucho. ¿Sí? ¿Fue fácil o difícil? Fácil. Pero para mí era un poquito difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me costaba un poquito entender las cosas. Y hasta que lo entendía una y otra vez y otra vez, pues ya lo entendí todo. Tenemos aquí también a dos alumnos que hicieron de voluntarios. Son alumnos de Arnau y Marc. Y ellos hicieron de chuches. Hicieron personajes secundarios. Sí, personajes secundarios. Eric, dejamos que... Que hablen ellos, ¿vale? Sí, que hable Arnau. Arnau, ¿por qué te decidiste colaborar en el proyecto? Yo me decidí porque conozco a él y hablando a la mayoría de pequeños. Y encima yo había hecho ya otras obras de teatro y así les podía enseñar un poco algo de teatro y de ser actor. Y Marc, ¿habéis aprendido alguna cosa con este proyecto Pensad de Servicio y además ayudando a vuestros compañeros de Educación Especial del Instituto? ¿Habéis aprendido vosotros también alguna cosa? Bueno, sí, evidentemente que hemos aprendido. Siempre se aprenden cosas haciendo cualquier tipo de homenajes, obras o cualquier proyecto. Pero sobre todo lo que queremos recalcar es que hemos aprendido mucho a tolerar a gente con diversidades y educación especial dentro del centro. Tenemos que hacer que todas estas personas que no entran en lo normal, por así decirlo, tenemos que adaptarlas en nuestras vidas y tratarlas como a uno más. Quizás para acabar, no sé si se ha entendido o no en qué consiste Ecoteatras, pero ¿vosotros pensáis que podemos seguir haciendo este proyecto? ¿Continuamos? ¿Hacemos más? ¿Quieres que hagamos más? No, Eric, te lo pregunto a ti. ¿Tú tienes ganas de hacer más obras de teatro, seguir representando el proyecto? Más, más, e ir a otros sitios, es que es increíble. Sí, es para enseñar a los niños. Claro, podemos ir al pueblo vecino y al de al lado y al de al lado, ¿sí o no? Sí, pero más allá... Vamos a crear nuestra compañía de teatro. Sí. Bueno, no sé si hemos escuchado... No sé si pueden contarnos también las impresiones de los niños y las niñas a ver la obra de teatro. ¿Qué reacciones han tenido? ¿Podríais poner subtítulos porque no sé si se entiende? Sí, ¿qué reacciones tenían los niños pequeños? Sí. Pues, lo que pasa es que, bueno, que su reacción ha sido bastante, que se impresionaron porque no se lo esperaban. ¿Eh? ¿Pero les gustó o no? Sí, les gustó muchísimo. Mientras yo hacía de narrador, era el que más parloteaba. Es normal que hablen mucho. Y, por ejemplo, Arnau, ¿tú crees que la obra de teatro, el hecho de que los niños pequeños vengan aquí al instituto y vean en vosotros que les decís que hay que comer sopa de verdura y ensaladas y tal, ¿crees que eso ayudará a que mejoren sus hábitos de alimentación? Espero que sí, que les ayude porque las chuches no son del todo buenas y que comer saludable está muy bien para lo que sea. Sí, claro, para crecer y aferter y tal. Y, pues, Arnau, entonces a vosotros usó todo el papel de la obra, ¿eh? ¿Era esa chuches de ti? Sí, bueno, hacíamos el papel de que comíamos muchas chuches y nos convertíamos en gominolas. Y que después, comiendo una sopa de verduras, pues, no podíamos volver a convertir en niños. Sí. Y podían jugar, ¿no? Sí, exacto. Y correr, y saltar. Sí. Sí. No hemos oído. O sea, hacemos una propuesta desde aquí, que es que la grabéis en YouTube para que la podamos ver en su gente. Ah, que grabemos en directo. En directo, ¿eh? En la próxima representación. Claro, y... Vale. ¿Cuál es la idea? Eso es la idea. Pues claro. Una promesa es una promesa. Pues claro que es una promesa, es una promesa. Además, también podemos explicar a vos nuestras cosillas personales, por qué tenemos a veces desconfianza, de por qué tenemos vergüenza y por qué actuamos de esta manera. Es normal. Yo vergüenza porque hay mucha gente. Claro, es normal que tengas vergüenza. Sobre todo, Odo, también es normal que hables un montón de veces y que tengas una voz así de extraña. Bueno, claro. Claro, claro. Vale, vale. Quizás lo que sí que tenemos que esperar un poquito es a que el tiempo mejore y el huerto esté un poco más en condiciones. Sí, porque el temporal ha complicado un poco las cosas debido a que una torre se ha caído y ha cerrado muchas carreteras. Sí. Vale, es que, claro, yo, como tengo mucha más información que la gente que os está viendo, porque ya os he conocido en Pamplona y he visto... Yo no sé, hay una parte que no sé si ha quedado más claro que habéis contado. Yo he visto que los niños ven la obra con vosotros, pero luego además pasan al huerto a hacer actividades. Sí. Sí. Sí, sí. Vale. Entonces, nosotros si vamos a preguntar si realmente creéis que sirve de algo lo que enseñáis a los niños o habría que hacer más cosas en el colegio para que ese mensaje que dais de saludable realmente sea bueno. Puede ser que comáis muy bien. Luego cuando llegáis a vuestros barrios y en vuestros barrios... Claro. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Sirve de algo o se tiene que hacer más cosas todavía? Supongo que... bueno, las cosas van bien, van sobre ruedas, pero creo que, bueno, algunas cosas deberíamos hacer, aunque no sé... De más. Sí, de más. Vale. ¿Y vosotras dos qué opináis? Sí, que esto es un principio y poco a poco podemos ir haciendo otras cosas si se apoya de esta manera tan positivo. Muy bien. De momento, lo que sí que nos tenemos que decir es que una de las escuelas que nos vino a visitar y los niños pequeños vieron el huerto, pues ya sus hermanos mayores se están interesando para construir su propio huerto en la escuela. Es decir, quizás es otro punto más para pensar que van a estar más cerca de las verduras, de las hortalizas y que sí que cada vez tengamos la alimentación sana y saludable, pues más cercana. Nosotros me gustaría decir una cosa, y es que el año de aprendizaje servicio en la categoría de inclusión, que patrocinamos de compañeros en España, se lo quisimos que se hagan a conocer, porque creemos que las personas con discapacidad sean protagonistas de la política, ¿no? Entonces, estamos muy atentos en los que ya reciben, entonces viene alguien al cole, nos ayuda y nos traen, no sé, nos traen cosas que podemos necesitar. Y nos traen las gafas, nos invitan a... Y a nosotros nos parece que es muy importante que seamos nosotros los que les damos. Los que somos un grupo de actividades en el entorno. Y en tanto, nuestro proyecto, nosotros sois los que dais el conocimiento, lo dais a otros. Así que, os felicitamos muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Estamos muy contentos. Pues claro, estamos contentísimos. Y nos apuntamos a grabar en directo la próxima hora. Hoy tanto. De acuerdo, da igual a dónde vayamos, siempre estaremos. Eso tenemos guardado, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Adiós, gracias. Nos vamos a clase. Hasta la vista. Vamos a clase, sí. Hasta la vista, friends. Vale, no sé si tiene alguna persona que participa en la serie de alguna pregunta para los compañeros del Instituto Amorfeu. Supongo que sí. También podemos... Espera, no sé lo que has dicho porque no se te entiende mucho. Y no te parla en la tuya. Vale, ya. Claro, es normal que sea una cotorra de... Ida, lo que tengo en el espectro autista. Vale, ya. Ya está sentida, ¿eh? Ya, ya, bueno. ¿No? Bueno, parece que no hay preguntas para vosotros. Gracias por haberos conectado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga. Adiós. 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 ¿Ya está? Sí, ya está. Estamos viviendo en el chat. ¿Cómo ya? A ver, nos preguntan por la grabación. No sabemos si os referís a la grabación de esta feria, que la grabaremos y la colgaremos y le daremos difusión en redes. O si os referís a la grabación de la obra de teatro del Instituto Paz Norteu, que ya habéis visto que no la han grabado todavía, ¿vale? Y luego hay otras, nuestras compis del Montessori y el Averroes nos preguntan, pues, bueno, dicen que estarían interesadas en participar en los premios Aprendizaje de Servicio Paz. Podemos llevar la información. Son chulísimos. Os animamos a participar. A través de las federaciones, del responsable de educación de las federaciones, os mandamos normalmente la información. Así que cuando esté abierto ese proceso, pues, llegará todo. Muy bien, pues, ya estamos llegando al final de la feria. Vamos a pasar a nuestras compañeras presentadoras a ver qué... No sé si están preparadas. Sí, las veo por aquí. Gracias a todos y a todas por... Ahora. Que sí, que sí. Gracias a todos y a todas por haber compartido una mañana tan importante para la educación. Desde el cole, los tiros, os damos las gracias por vuestro esfuerzo y participación. Y esperamos que esta ventana que hemos abierto a través de las redes sociales sirva para continuar trabajando en proyectos y equipos de cooperación innovadores. Gracias. Gracias. Gracias.